Categorías. Entonces, la categoría por las que se votan, porque hay premios, chavos. Hay así de, hay primero, segundo, primero y segundo lugar de cada categoría y te ganas lana. Entonces, está, está la categoría de disfraz, el mejor disfraz. Está la categoría del mejor stand, donde vas a tener todo tu rollo, que cada vez, o sea, ya mandaron ahora camiones, producción, o sea, de verdad ya es un Expo Disney lo que vamos a hacer el día de hoy. Expo Disney. O sea, ya todo mundo, gran producción. Luego, el drink. Tienes que preparar un cóctel en un vaso que tienes que regalar, que también el vaso tiene que ser especial, que esté refiriéndote a tu tema y el sabor del drink, pues también cuenta mucho para que se vote. Y tu presentación. Te tienes que presentar ante todos. Y tienes que hacer una presentación dependiendo de, de, pues dependiendo, ¿no? De lo que sea tu tema y si es divertida, si está interesante, si está padre, seria, lo que sea, y también hay votación. Entonces, la gente que va a esta fiesta temática es gente que de verdad tira la casa por la ventana. O sea, es producción sasa, te mandas a hacer vestuario. O sea, yo me hice, yo me mandé a hacer mi vestuario con la guagua. Estoy con la maquillista profesional número uno de México. Obvio. Que me está arreglando. O sea, chao. Contáctenme. Bien congelada. Bien congelada. Y ponme bien helada, con bien melodía, como una chela, ponme. Pero cuéntales que quieres ser de beauty, ¿eh? El maquillaje, porque no es caracterización. No es caracterización. Mira, al, al, al lenguaje de Adriana, caracterización es que te pintan y haces el ojo de caricatura y así. Ajá. Como de caricatura. Y esto es beauty. Es. Beauty. Beauty es como verte maquillado como de que me voy a ir a una boda. ¿No? O sea, es como me voy a ir a una boda de Elsa. Sí, porque a nuestro amigo Api le gusta verse guapi. Sí. Guapi, no tan caracterizado. A mí él dice, ajá, del ojo así. ¿Eh? Y no, no, por favor, no. No, no. Y les voy a decir algo. Quiero platicarles algo de mi personaje. Cuando me dijeron, te tocó Frozen, dije, ah, voy a ver la película. Ola, no mames. O sea, yo decía, puta, o sea, puro personaje aburrido. O sea, dije, no me puedo ir de Olaf, porque Olaf está padre, pero Olaf, irme de Olaf era ponerme botarga y, y no te puedes quitar el disfraz hasta que hemos terminado las presentaciones de todos y que son cada media hora es una presentación. Entonces son las, no sé, las, la una de la mañana y sigues con el pinche disfraz completo y yo de Olaf, con este calor, me iban a sacar desmayado con una, así, metiéndome suero. Insolación. Insolación. Entonces dije, no. Luego dije, a ver, voy a ver los príncipes. ¡Ah! Qué aburrido los príncipes. O sea... ¿Cómo se llama el, cómo se llama el, 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 el que, el bigotón? Es que esta, Hans. Ay, el bigotón. El bigotón hubiera sido. El bigotón hubiera sido. El bigotón hubiera estado. Ay. Eh, para ver el color. Este, hubiera sido el bigotón. Sven. Está Sven y Hans. Pero, o sea, como que, no me, no me, o sea, porque además tienes que, en la, en la presentación tienes que hacer algo especial con ese personaje. Espérate que me van a tomar una foto en muas. ¿Ya, chicas? ¿O todavía no? Es que como nunca salgo en vivo, entonces, pues, obviamente están muy emocionadas. Jess, tú sabes que tenemos que ganar. Jess, además, me dijo, si yo gano, tengo premios extras. Así es que, ay, deberíamos de ponerlo a votación así con todos ustedes. Sí. Para ver quién gana. Pero es que la verdad es que van a estar bien perros. Están bien perros. ¿Ya han visto cosas de Juan? A Juan le tocó la de, las, las, ¿cómo? Peripecias del emperador o las, las locuras del emperador. Le tocó las locuras del emperador. Que, Adrián, esa no es de nuestra época. No. No. Y él es así de que, claro, voy a comprar una no sé qué y la voy a aplastar. Y esa la voy a aplastar, aplastar y hacer una no sé qué. Y yo. ¿De qué habla? O sea, yo, de la sirenita pa' acá. O sea, pa' allá, más bien. O sea, a mí las locuras del emperador no me tocó. Y a Hércules tampoco me tocó. No me tocó Hércules, que también va a haber, alguien va a estar de Hércules y así. Y este, pero pues así es esto, chavos. Entonces les quería enseñar cómo ando en plena preparación. Pero a ver, ¿cuál es tu, cuál es tu? De Elsa de Frozen, ¿eh? Ah, ¿cuál es tu caricatura favorita de Disney? O sea, que tú digas, esta me marcó. Ah. Además de la sirenita. La Bella Durmiente, digo, La Bella Durmiente por mucho. Se me hace la mejor película ever. Porque está La Princesa, Las Hadas, El Dragón, La Bruja. O sea, es como que la que más cuenta un cuento. Y la que iba a salir de Bella Durmiente ya no pudo ir. Si sabes el coraje, ¿no? Yo quería también ser la... A mí tú también querías que me tocara La Bella Durmiente. Maléfica es increíble. Maléfica es increíble. Es amazing. Bueno, pero te tocó una bruja y a ti te encantan las brujas. Eso sí, porque brujas soy. Brujas soy. En la mía ni brujas hay. Tú eres la bruja. Nada más hay un hombre mala onda. Aunque Elsa se vuelve un poco mala. No. Cuando le congela el corazón a su hermana Ana. Pero es porque ese, hazte pa' allá, intensa. Quítate. Pues eso sí. Y la otra, no, no, yo que aquí, que te quites, carajo. No, no te extraño. Y ya, entonces, pues, obviamente ya la, pues, la congeló. Oh, se lo merecía. Sí, es de pornesia. Pornesia, por ridícula. Por ridícula. Déjame mi palacio de hielo increíble. Y vete. Vete. Sí, o sea. Muy bien. Qué risa. Qué emoción. Ay. Ahora sí no se te, ahora te tienes que poner desmaquillante, eh. No se te van a arrancar las pestañas, eh. Ok. La vez pasada, ¿por qué se te arrancaron las pestañas? ¿Qué pasó? Me las arvan, ¿qué? ¿Por qué? Pues no podía abrir el ojo. En payasos, ¿no? En payasos. Estaban muy grandes. Estaban muy grandes. Y entonces yo andaba así. Ñaca, ñaca, ñaca. Dije, ay, no, no, o sea, quiero sonreír. Es la voz de George Figueroa. Qué padre está maquillando. Ven, cuando quieran, llámenla. Ah, sí. Muás. Adriana. Adriana. Esteves Saldívar. Y a quien esté interesado en aprender a maquillar. El cutis perfecto. Gracias. Adri tiene su escuela de maquillaje. Es una carrera. Sí. Adri tiene su escuela de maquillaje donde las prepara a ustedes para hacer este tipo de maquillajes y muchos otros. Tú podrías ser la siguiente, estarme maquillando a mí. Exactamente. Ah, muy bien. Muy bien. Claro. Claro. Y entonces. Yo siempre que pienso en canciones de Disney, canto la de... Yo quiero ver algo especial. Yo quiero ver un par de piernas y caminar con los... ¿Cómo se dice pop? ¡Oh, pies! ¡Oh, pies! Pero en Úrsula. Ay, ya veo. Eres sin igual. Pobres almas en desgracia. ¿Qué hacer? Ay, yo me acuerdo de la Wendy. Si tú quieres ser feliz, entonces tienes que pagar. No te vas a arrepentir. No, no des más. Y firma ya. Ah, 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 ah. Sí, fue buenísimo cuando lo cantaron en la casa. En la casa. ¿Y si extrañas la casa? No, la casa no. O sea... La gente. Últimamente me estaba escribiendo mucho con Wendy y ya quedamos que nos vamos a ir de viaje. Ah, güey. Ya. Dije, ya, güey. O sea, ya estate de viajadora, de muy acá, de tú las traes, de muy pedera, mucho acá. Ya, que me haga caso. Y ya me dijo, sí, ya, vamos a irnos de viaje. Ay. Ay, caray. Caray. Ah, caray. Así eres guapo, eh. Ay, amigo. Sí. No más. Ahí va. ¿Quién te golpeó? Ah, jajajajajaja. Bueno, también no terminamos. También no terminamos. Qué ganas. Luego, luego. Ay, así son. Ah, sí. Oigan, pues ya los dejo porque si no me voy a quedar sin pila. Y ya no les voy a poder grabar aquí en el eventazo. Saludos, me encanta tu manera de ser. A mí cambié las uñas, miren. A mí me acuerdo de supercalifragilisticexpialidocious. Even when you're smiling and it's only quite atrocious. If you say it loud and you're... Supercalifragilisticexpialidocious. Andalale, andalale, andalala. Ay, 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 ay. Mi ojito. Ay, perdón, perdón por el... Nada más siento el ojito así como... No te incomodan los... Fíjate que estos no... Estos ojo... Estos pupilentes son los que usan las japonesas para hacerse el ojotote. Pero como tengo los ojos claros, pues de pronto se ve... ¿Cómo tengo los ojos azules? O sea, perdón. Tengo los ojos azules, este... Azul zafiro. Así no. No, no, pero pues es que si los tuviera negros se me vería un ojototote. Sí. Pero pues es que no hay... No hay este circulito... No hay dónde. Clarito. Claro. Nada más hay oscuro, entonces... Bueno, me van diciendo... Sí, me rasuré. Me rasuré. Me van diciendo y si me dejo los pupilentes o me dejo mis ojos. Ay, no, los pupilentes. Para que se te vea el ojo así como de... Un comentario dice que te preocupes a... Que te... Que te pareces a Federica. ¿Qué te pareces? Tus ojos. Sí, pues la fe. Tus pupilentes, tus ojos, sin pupilentes. Tus ojos al natural. Bueno, vamos viendo, vamos viendo. A ver si pueden levantar un, este... De esas subastitas o... ¿Cómo se llaman estas? Ándale, subasta. Una subasta para ver con pupilentes o sin pupilentes. O sin pupilentes, exacto. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Vamos a poner pestañas postizas? ¡No! ¿Estás seguro? No quiero, no odio las pestañas. Pero es que las pestañas le van a abrir el ojo, ¿verdad? ¿Qué opinan? ¿Con pestañas o sin pestañas postizas? ¡Uf! A ver. O sea, ¿creen que por una pestaña vaya a ganar o perder? Sí, pestañas. Sin pestañas. Pestañas con pestañas. Pestañas, ¿ves? Ellas sí saben. Esas mujeres sí saben. ¿Ves? Oye, pues, ¿cómo sí? Pero una de esquinita, no completa. Bueno. Ay, Dios. Una de esquinita. Porque no... La completa siento que de verdad traigo, o sea, un pájaro encima de mis ojos todo el tiempo así. Y se me... Y me da el pájaro piedra de que estoy... ¡Uy! Sí, me asusto. ¡Ay! Con pestañas, pero súper leve. A ver las pestañas. Pues es que sí tiene... ¡Ah, sí! Bueno, pero solo esquinita. Sí, esquinita, pero sí tiene, o sea... Está gruesa la Elsa. Sin pestañas, sin pupis. No, pues es que también le tengo que echar ganas, chavos, porque tengo que ganar. Tenemos que ganar. Y si no, hacemos manifestación. ¡Ay, Giovanna, qué bonito corazón! Mira hacia arriba. Mira, así es que si quedo bien de Elsa, ya pueden, así, ya me pueden llevar a sus fiestas infantiles de sus hijitas. Ay, no, mi hija se muere. Por favor, que vaya el tío Apio. La tía Apio. Que vaya el tío Apio. ¡Pio de Elsa! ¡Ay, por favor! Es su máximo. Ahorita le mandas un mensaje. Hola, amiguita. Hola, amiguita. Soy Elsa. Y les voy a contar algo padre. Una de mis grandes amigas es Carmen Saray. Carmen Saray es la que hace la voz de Elsa en la película. Mira hacia arriba. Ajá. En español. Y siempre me hace el paro de que le digo así de, ay, mándale un saludo a mi sobrina de parte de Elsa. Y entonces me manda un saludo de, hola, hola, Luisa, ¿cómo estás? Así de... Cierra tantitito. Vamos a tener que mandar otro saludo. Ah, siento que me veo bien moreno. Moreno. ¿Más blanco? ¿Qué opinan? Él quiere estar blanco. Claro, quiero ser el yellow. A ver, ahorita que me diga, nos vemos, lo hacemos más blanco según el público. ¿Más blanco o así está bien? ¿Más pálido? Sí, más. Más blanco. Nada más luego no vayan a decir que no sé maquillar. ¡Ojo ahí! ¡Ojo! Ojo ahí, lo voy a hacer más blanco, pero no digan que fui yo. Sí, porque así parece que se fue a solear Elsa y pues no, Elsa no se solea. Vámonos con lo blanco. Vamos. Sobre todo en la frente y así como que me veo... O sea, como la luz, como más luz. Sí. A ver, vamos a echarle más. Ándale, como que ya este tono está yendo a la blanqués. A la blanqués, sí. Parte de él. Parte de él. Sí, sí, sí. ¿Por qué no les vas cantando? Yo creo que a tu público les gustaría escuchar que cantas. Mira, ya llegaste hasta mil, ¿ves? Es que llegamos a mil, llegué a mil trescientos, ya bajé. Vamos a diez mil, háganme viral. Vamos por diez mil y aquí estamos. Mira, con pupilentes o sin pupilentes, con pupilentes va a ganar. Ah, ok. 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 A ver, este... ¿Por qué no les cantas la de... La de... Chedriana. No, cántales. Cántales la de... Tú en tía. Ay, mijito, cántales esta que te sale bien bonito. Sin pupilentes. Entonces, ¿por qué no cantas la de... Elsa es como Gasparín, ¿ves? Sí. Ok. Elsa es como Gasparín. Bueno, como usted. Ya les dije que no... Porque además mi peluca es blanca, o sea, me voy a ver bronceada. Ok. No, chavos. No, chavos, entonces vámonos por más. En Arandale no hay estos productos de maquillaje donde se bronce. Claro. Es que es muy bronceado, amigo. O sea, van a pensar que no sé maquillar. Vamos a tener que decir eso cada cinco segundos. Claro que sabes maquillar porque además vas a demostrar que me puedes hacer pálida súper natural. Me estoy asando. Pues es que tú que te pones ya las chichis de una vez. Es que el cuello es así, entonces me iba a chingar el make-up. Vengan, los que no han visto, vean. Pero ponte este. No, pero no enseñes, no enseñes. Parezco una drag queen. Es que es la bruja, es la bruja de Blancanieves. Ponte la coronita para que veanlo. Gracias, nena. El celular, cárgalo. Ya sé, ¿verdad? Mira. ¡Miren! Di ahora algunas palabras. ¿De la bruja? Sí. No, de Snoopy. Espejito, espejito. ¿Quién es la más hermosa de este reino? Elsa. ¡Ay, apurenza! La voy a meter a algo para que se derrita esa perra. A Perla que le mandes un saludo. ¿Quién sabe que es Perla? Pero no te lo manda él, pero yo te lo mando. Hola, Perla. Hola, Perla. Oye, cántales. ¿Cántales? ¿Pero qué quieres que les cante? Es que cantas muy bonito de mujer. Ah, de mujer. O sea, nos échate una de Lupita D'Alessio, algo así. Ay, no. No, de película, la de Disney. I know you, I walk with you once upon a dream. I know you, the gleam in your eyes. Ah, muy bonita. And I know you... ¿A poco no en ese tiempo cantaban como con un vibrato extraño? Como de... Sí. Como los fantasmitas del mercado de... Contigo es imposible estarlo seria. Y es imposible maquillar. No, no, no es cierto. A ver. No, no, no. Así, más blanco. Ah, ya, esa es una... Ya, mira, más, más. Ya me estoy viendo más. Sí. Ya. Ya, es así como de... Como congelado. Como que se está viendo congelado. Hasta los labios, mira, partidos. Eso es resequedad. Se llama resequedad. Eso es falta de... Así o poco más. A ver, no, fuera de broma. No, así y ya con polvito blanco. Ok. Ya le metes el llegue. Ok, blush. Ok. El llegue. Libre soy. Libre soy. Es que esa no me la sé, fíjense. Imagínense, ella es la que me toca. Aquí estás quedando muy bien. Muchas gracias. Más libre soy. Ándale. Andas. Ya te... Sí, ahorita ya le metemos el brillo, ¿ves? Exacto. Exacto. Yo te veré a la nochecer. Yo te veré a la nochecer. Creo que sí. Ahí sale. No, a la mañana. El frío no me pega a mí nada más. El frío es parte también de mí. Mí. Oye, estos me gustaron un montón. Ahí va. Ahora sí, ahora sí, Adriana. ¿Le regalas estos a mí? Están bonitas, ¿verdad? Ve. O sea, dos dedos. Sí, gigantes. Tapatón al labio. A ver, cierra. Lo que alguien... Para que te veas muy... Todavía... Yelosa. Muy yelosa. Todavía... Si llegaste hasta aquí, suscríbete. Es gratis para que no te pierdas los lives completos de... Apio, Juampa, Nicola, Wendy, Cry y sus allegados. Falta más al final, pero... Que se vaya viendo... La piel yelosa. ¿No tienes unas uñas postizas, tú, Api? No. Vamos poniendo fijador. A ver, necesito organizar mi maleta un poco mejor. Puede estar todo el tiempo ahí en la fiesta de... ¡Oh, amigos! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Se me acaba de caer un poco de Cuba. Pequeñas criaturas del capo, ¿han visto acaso un ron? Nunca les has cantado esa de... ¡Ah, ah, ah! ¡Mi bello monstruo de piedra! ¡El corazón de piedra! ¡Ay, desde Lima! Este es... Aquí solo es lo blanco y negro de mi clóset. Es solo la parte blanca y negra. El clóset está allá. ¿Aquí no tienes unas tijeritas? Hasta allá en... Ahí donde está la tele. No tijeritas, tijera normal. Tijera normal está bien, ¿no? Sí. A ver, ¿te gusta alguna de estas? Pues si me cortas... Sí. Estas. O estas. A ver, chavos. Ay, Giovanna, gracias. ¿Con cuál nos vamos? Izquierda o derecha? Pues yo creo que estas ya de buen madrazo, ¿no? Unas no tan pesadas porque... Ándale, unas no pesadas, porque si no me las voy a quitar. ¿Sí? Ajá. Ok, no queremos... ¡Órale, Simaric! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ay, Simaric! Es una Simaric. Ah, oye, Simaric, te tengo que contar que Jesús... ¿Abre casita? Era sorpresa. Bueno, pero ya, o sea, ya es la fiesta. Ah, sí, pero ¿lo cortó? Lo cortas. O sea, no quieres nada más la orilla. Solo quiero como la orilla. Están muy chiquitas. Era sorpresa, Simaric, pero quiero agradecerte los vasos que le mandaste a Jesús. Que están bien bonitos para la fiesta. Muchas gracias. Falta delinear otro ojo, dicen. Ah, sí, todavía no. Todavía no terminaron. O sea, ¿ya me delineaste o no? Ya acabé. No, todavía no. No me ha delineado, chavos. Espérrense. Espérrense. No se adelante. Lo que pasa es que mis amigos están moviendo demasiado. Y para dejarlos ver que platique con ustedes, pues tengo que hacer de arde mañas. Eh. Oye, espérame, déjame. La vida que va, pero nunca he entendido. La vida que va es cuando... ¿De qué trata la vida que va? La vida que va... A ver, mira hacia abajo. Es, ajá. Aguárdame. Es que, espérame. Guárdese sus... A ver, abre tantito. Sus... Sus... Es que, no, traigo unos canciones que me apete un montón. A ver, ¿qué opinan? Está muy chiquita, ¿no? No, así. ¿Así o más larga, no? Yo digo más grande. Yo digo más larga, ¿no? ¿Podría ser? Está muy chiquita esa. A ver. Ay, ahora sí, ya. A ver. Es que no más. Vámonos con esta. Obviamente la cortaríamos, pero... A ver. Pues sí, voy a estar en calzón. Ay, 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 así, ¿no? Eres tú el príncipe azul que yo soñé. Bueno, órale, ponme la grande. Grande. Eres tú el máximo. Este, la de la vida que va, ¿qué trata? Este, que... A ver, mira hacia... La vida, que la vida se está yendo todo el tiempo. O sea, que nosotros vivimos preocupados por qué es lo que tenemos que hacer, por qué, por vivir en el mañana o vivir en el pasado, vivir mientras que la vida se está yendo. Mientras que tú estás pensando en qué hacer, la vida se te está escurriendo por las manos. Exacto. Entonces, entonces, ahí lo que te enseña la vida que va es el decir, mientras que llegue la vida, tú ve, tú camina, tú ve hacia el mundo, tú ve hacia la vida, cómete la vida, porque si no, te darás cuenta un día cuando voltees atrás y ya no habrá vida. Entonces, eso es lo de la vida que va. Ya no habrá vida. Ok. Va, 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 va. Ay. Ahorita me acordé con la de... Yuremen, exhibicionista, es que te estás viendo. Ay. Uuuh. Ay. Yuremen. Ay, Dios mío. Mis senos. Mis senos. Oye, pero, pero... ¿No te les has cantado? ¿Qué quieres que canse? O sea, de agua. Porque es artista, quieren que cante. Oye, este... Oye, Yuremen, pero, pero la bruja... Esa cuerpadérrima. Y con un paquetáguers. Ay. Ay, 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 yo te me lo puedo esconder. ¿Verdad? Lo que voy a hacer es que... Veme, abrálo. Sí, veme un tantito. Esto que no me... Está perfecta, ve. Vea. Vámonos. Eres tú el príncipe azul que yo soñí. Diana, mira este. Mira, no te lo pierdas porque el dragón no es fácil que aparezca. Está increíble. Gracias, Diana. ¿Cómo has estado? Apareces, desapareces. Salary, te amo. Yo más. Qué padre verte, Diana. Qué bueno que estés aquí también en el chisme. ¿Estás en TikTok o en Instagram? ¿En TikTok? ¡Muy menos de calor! Bienvenida, Diana. Bienvenidos todos, sean. Oigan, les tengo que confesar algo, chavos. Ayer tenía yo tanto calor en la noche, o sea, de que me estaba yo derritiendo, que dije, viene el verano. Gracias, Claudia. Viene el verano. ¡Verano peligroso! Verano creen. No, no. ¿Y qué creen? Ok. O sea, me estaba dando tanto calor, me metí al IExpress y compré un closet entero de pura ropa de verano. Ay, apio. O sea, me gasté una millonada, pero dije, no voy a tener calor. No quiero tener calor. Ya sé. Cúmprate un aire acondicionado. Pues tengo el aire, un aire que es muy bueno. Y que la verdad es que ahorita está rico. A ver, a ver, tantito. ¿Alguien quiere algo de tomar? Voy a bajar a la cocina por otra cerveza de estas. De sin alcohol. Ay, ¿no tienes coca sin azúcar? No, solamente hay cerveza cero. Mira, ciérratela y te la pones así y la enseñas aquí a la cama. ¿Nada de refresco hay aquí? ¿En esta casa? No, en esta casa no tomamos refresco. No, tomo refresco, pero prego, chequenlo. A mí tráeme agüita, porfis. ¿Una botella? Sí, una botella. Sí, es mi amigo. Te amo a Pierre, es la amiga que siempre quisiera tener. Ay, por eso yo lo amo mucho. Yo más. Diana, qué padre libro. Mírala. Así. Y yo. A ver, entonces, ¿botella de agua? No me baneen, es hombre. Ay, aparte no se me ve nada. O sea, el cuerpo, power y ya, pero... Oye, ¿están en el refri? Eh, ¿qué? ¿Botella de agua? No, la botella de agua están ahí. Ahí la vaga, sí, ahí. Tú, Adri, entonces. Ay, yo, agua. Checa, a ver, igual sí, igual y ahí en la derecha. Ay, yo. Dale un gorila. Ya bien, dale. ¡Diana! ¿Dónde hay? ¿Me andé? No, bueno, agua. ¿Ese gorila? Agua, entonces. ¿Dónde están las botellas de agua a ti? Están ahí al lado del refri. Gracias, Diana, por ese King Kong. Qué cool. Me abracé a ti. Es que con Diana luego te voy a platicar de Diana. Diana es la madre de los dragones. Ah. Así yo le puse. ¿No le abracé? No. Ajá. Y luego Diana me manda unos así que yo nunca he visto antes. Guau. Ajá, manda unos muy cañones. Pero esas cosas que son, ¿se pagan? ¿Cómo está la onda? Son regalos que te mandan. Ah, o sea, los compran y toda la onda. Ajá. Guau. Qué buenos fans tienes. Ay. Guau. Y entonces, este, sí, pero la verdad es que todos son muy lindos. Aunque me pongan corazoncitos, tap-taps. Sí. Todos los amo. Claro. Como debe de ser. Con que estén aquí en el chisme ya, miren. Siempre con que estén. Me doy por bien servido. ¿Ya tengo mi pestaña? ¿Eres idéntico? No, no, aquí está. Y yo. Ay. ¿Qué tal que ya ni veo? Mira hacia abajo, api. Hacia abajo. Como pueden darse cuenta, es muy complicado ser maquilladora de un artista. Hablan mucho, se mueven. Pero, eso tiene más plus, ¿ven? Sí, porque en cualquier momento lo puede hacer. Ay, ay, ay. O sea, te puede hacer en un desierto, en un camello arriba, te puede maquillar. Exacto. Es que te digo que siento que traigo unos azotadores. Ay, mira, eres increíble. Gracias. 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 Un billetón. Un billete por el celular. Qué linda Diana. Diana siempre me manda cosas muy bonitas. Es muy linda Diana. No siempre está. Diana, ¿por qué no me escribes luego? Escríbeme. Y Diana, si te escribo, pero no me contestas. ¿Ahí se oscureció o así fue? No. ¿No? Ahí está. Tuvía por acá. Mira hacia abajito. Es que luego cuando te quitan las pestañas siento que se me quita el párpado también. Es que con desmaquillador se arrancan las pestañas. Ya me pida, ya ni sientes. Me vas a ir a fumar, pero no me cierren. Abre, abre tantito. Espérame, tengo que ver la simetría. Ya ni veo bien. A ver. Ah, es un pestañol. Ok, ahorita le ponemos un reno. Yo quiero ver algo especial. Como un par de piernas. Y caminar con los... Ay, no, no. Es lo bueno. ¿Cómo se dice pies? Ay, no, sí, sí, está buenísimo eso. Ay, ahora ya no lo puedo regresar. Espérenme. Chavos, ya tengo que colgarles. Ay, Dios. Ya se está haciendo aquí un cagaday. Sí. Terminé el regalito que te voy a mandar. Gracias. Mira hacia arriba a ti. ¿Qué artista harás hoy? Mira arriba. ¿Aguantas? Ay, ay, me da ansiedad, cita. Aguanta, aguanta, aguanta. Ya. ¿Aguanta? Ojalá alguien lleve chelas que me clama esto. Mira hacia el otro lado. Mira ese. Increíble. Ay, de reina. Desde la isla del padre, órale. Diana, ¿me podrás mandar algo de nieve? Porque soy frozen. Es que, ¿quién me quiere mandar algo de nieve? Soy frozen. Gracias, ahorita. Aguanta, aguanta. ¿Y dónde dejé los brillos esos? Ah, aquí está. No. Mira, ven. Mira, tía. Qué padre. Provechito. Ay, saludos. Adriana se ríe de las que se pega, se contagia. Ah, bueno. Y aviento. ¿Cómo que aviento? No te ha avientado así, pum. Ah, y me avienta. Y te pellizco. Ay, Adriana, tú seas más cuidadosa con mi producto. Claro. Con esta marca. Con esta marca. Me estás echando como si no hubiera un mañana, mija. A ver. Es el que uso para los ojitos. Se ve bien. Se ve bien, se ve bien. Y a ver si me puedes marcar un poco aquí, porque si no, te digo que parezco que tengo sin cuello. Sí, sí, sí. 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 Qué frío hace aquí. Sí. ¿Te pareces a Fede? Sí, sí me parezco a Fede. Sin cuello como la Wendy, sí. A ver. Mira, también podría ser llanado sincronizado. Así de, imagínense, gorrito. Nariz apretada de... Nariz apretada de... De... Tan, ta, tan... Tan, ta, tan... Tan, ta, tan... Ándale. Mucho. Mucho. Órale. Que le, que digan, no, esta sí le dio frío. Esta sí ya le dio frío. Ándale. No, bueno. Guapísimo. Bueno, aquí me voy a tapar la peluca. Claro. No, y falta toafas. A ver. Una lariz de pelliz... Una lariz de pellizco. ¿Qué dice Diana que me escribió? ¿A dónde me escribiste, Diana? ¿Dónde? Ay. Ay, Dios mío, qué perro calor. Ya sé. Bueno, aquí adentro no se siente tanto, pero afuera... No, no. O sea, va a ser el apocalipsis de Disney. Todos ahí, todos derretidos, así de... Qué nariz tan respingona. Quita un poquito y... Ándale, ándale. Ay, Giovanna, qué bonitas esas estrellas. No, 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 no. Ah, tiene... Con que Elsa tiene barba partida. Con que la Elsa trae una barba partida. Mira, nada más. Qué bonitas. Ay, Giovanna. De verdad que no, no hay manera de aburrirse aquí. No hay manera. Saludos a Cancún. Ya ni veo tan bien, chavos. Ya estoy así. Él se trae los labios rojos, ¿a qué color? Como rositas. Ay, como rositas. Y así sin poder respirar. Te iba a decir de las pecas, pero no, esa es la hermana. ¿Cómo se llama? No, también tiene pecas. Ah, sí, al final los pornovisatos. Digo, tengo yo las mías, pero... Ya no se te ve, no más. ¿O sí? ¿Eh? No. Todavía se te ve, no ya no me vean los, a ver. Que Diana te escribió por TikTok. No, pues escríbeme por Insta, Diana. Escríbeme por Insta. Es que en TikTok casi no me meto a ver mensajes. Ay, eso le quedó padrísimo. A mí le falta. Más brillo. Diana se enojó conmigo porque no le contesté con sus dragones. Diana, ya. Escríbeme por Instagram, mándale. ¿El cuarto ya era negro o lo pintaste de negro? No, era negro. No, lo pinté de negro. Ah, sí. Se ve padrísimo. O sea, tus chichis se ven sudadas. Están brillosas. ¿Por qué? No, porque me puse un poco de glitter. ¿Quién te va a ver los pezones? Se me ven con el vestido. O sea, ya sabes, paraditos, pues. Sí, pero no van a... ¿A quién le quieres enseñar esos pezones, Jesús? Vamos viendo. A Quasimodo. A Quasimodo. ¿Quién va de Quasimodo o no? Nadie va de Quasimodo. O sea, sí, Kix es... Esmeralda. Esmeraldo. Esmeraldo. Dijo que se iba a ir de versión hombre. Ah, ya perdió. Ya perdió, yo también digo. Mil ya perdió. Mil. Hay esos que digan así de... Yo no me voy a distrazar de mujer. Ridículos. Masculinidad frágil. Exacto. O sea... Bien dicho. Hay una que va del chango del gorila de... ¿Qué voy a ir? Del Rey León. Ay, mire. Se me encanta ese delfín. Veo la carroza. Ya me estoy preparando, Diana. Ya voy a ir también yo así. Si Elsa pudiera escoger a cualquier príncipe de cualquier película para casarse, ¿con qué príncipe se casaría? Creo que hay dos. Los tops son el príncipe Eric y está el de la bella durmiente, que es el príncipe Felipe. Es que ya Felipe ya está muy antiguito. ¿Quién? El príncipe Felipe ya está muy antiguito. Seguro no se ha de trimear el cuerpo y entonces ha de estar todo así como muy... A ver, abre. A ver. No, pero y el tercero, el top tres de príncipe Eric. No, yo digo que con el príncipe Eric. Eric. Yo creo que el príncipe Eric. Yo creo que yo... Se lo bajo a Ariel. Le diría así, esta aquí es una pescada. Esta pescada. Consigues 20 bagres igual ahí en el mercado. Qué ruido. Yo te puedo congelar, te puedo... Para estos calores yo te puedo mantener fresco, Eric, piénsalo. Eric es guapísimo. Sí, es guapo. Ojalá que Jimena vaya de Eric y no de Ariel. Creo que va a ir de Ariel. Qué aburrida. Porque en la bestia nada que ver. Ay, a mí sí me gusta. La bestia. Ay, yo lo amo. La bestia. Ay, yo lo amo. La bestia trae más pelo que la bella. Pero ya cuando es pelo. Ya cuando es pelo. Pero ya cuando es pelo. Bueno, sí. Cuando... Ey, ¿bella? Ya son idénticos. Son gemelos. Los dos pelos así. Sí, espectáculo. Un pelazo. Un pelazo. Pelazo. Madrísimo. Ay, Flynn. Flynn Rider lo amo. Es guapísimo. Parece que no es príncipe. Ah, no es príncipe. Es de la calle. Sí, es un plenario. Ahora sí te vas a tener que quedar callado un poco. Porque le voy a poner lipstick, si no, imagínense. Sí. 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 O sea, si tú eres ya princesa Elsa, pues ya te casas con Flynn y se vuelve príncipe por matrimonio. Pero nada como casarte con un príncipe de sangre, como Eric. Yo también escogería a Eric. Me gusta un montón. ¿Eric? Eric. Es todo mi tipo. Si hay por aquí alguien que sea como tipo Eric, escríbanme a Jesús J.M.S.K.E. Síganme. En todas mis redes así aparezco. No voy a... Colgándome de la fama, Bucie, hay que aprovechar a mí. Oye, oye. Ay, Frozen. Frozen, dog. El Juanis es como un príncipe. El Juanis se parece un poco al príncipe Felipe. Así como medio muchachos. Fanny. ¡Fanny! ¿Estás allí? ¿Está conectado el Juanis? No. Ay, chigüe. ¿No? Ay, sí. Se parece muy guapo el viñe. No lo había pensado, pero sí. Ah. Solo el contorno. Pues tremenda bocota lo que tiene Elsa. A verla. Ay. Ay. La bocota tan grande. Eres idéntica a Elsa. No, quiero verte con la peluca. No me voy, ¿eh? No me voy hasta verte maquillado. Vestido. Ya viene arreglado con el disfraz y todo. Libre eres. Libre eres. Sí, ¿no? Elsa y Felipe. Sí, tú cásate con Felipe y yo mejor me quedo con Eric. Y diamante a Flynn Rider. Cierra un ratito. Soy la reina, no puedo tener diamantes. Bueno, a mí me gustaba yo ser Eric. Digo, ahorita no me parezco Eric, pero sí. Ahorita sin nada que ver con Eric. Ahorita no nada que ver con Eric, pero pues el ojo así, clarito, pelo negro. Ándale. Tú tienes un barco, bueno, un yate. Ándale, pues. ¿Dónde? Tienes tu castillo en la playa. Eres el príncipe Eric. Eres el príncipe Eric. Soy. El otro día que tuve un evento de aquí, a ver, yo tengo, güey, tengo tres cosas blancas. ¿Me hubieras prestado algo para la próxima, puedo? Sí, obvio. Ay, hay un blazer que me quedaría bien con ese pantalón. Y a mí una bolsita y unos accesorios. Ah, no, güey, yo de aquí salgo, pero vestido y accesorizado. Claro, aquí es una tienda. Y me llevo esta Balmán Blanca. ¡Qué emoción! Invítenme a un evento de todo blanco, por favor. Ay, ojalá que lleven tacos de pasto o algo. Ay, no, no van a ver cómo crees. Ahí voy, espérame. Ay, anda perfeccionando. Claro, si no me va a quedar boca de... ¿De qué, Adriana? ¿De qué, Adriana? Me quedaría así... De Olán. ¿Por qué maquillaje? Va a una fiesta. ¿De...? Voy de Frozen, chavos. Me tocó, tengo que ir de Elsa. Me tocó, tengo que ir de Elsa. Invita a Juan. Claro, Juan, lo están arreglando. ¿De qué me hablas? ¿Ese de color o este? No, ah. Estoy en este. ¿Este? Es sencillo. No, invita a Juan a live, yo creo, ¿no? A eso se refiere, ¿eh? Ah. No sé, no, bueno, no sé. Ah, claro. A ver. Es que le están maquillando a él. Y tú, invita a Juan. Ay, no, no lo quiero invitar a la fiesta. Me voy solo. Ay, voy a decir, cierra tantito. Ay. ¿Qué hora es, eh? Ay, no sé, ¿qué hora es? Veinte para las dos. Madre. Ah, bueno, ahorita ya. Ay, perdón. Sí puedes decir groserías, creo. ¿O no? ¿Tampoco? No sé. Ay, o sea, bichiquero. Pinchetito. O sea, yo sí. Es que la Adriana tenía un compromiso. Ajá. ¿Pero a qué hora tienes que...? ¿A qué hora es tu compromiso, Adri? A las tres. Pero aquí tu un masterclass. Con compromiso, Adri. A las tres. Pero aquí tuviste un masterclass. Mira. Un masterclass para mil personas. Eso. Mil cien personas. Ya le di todo el masterclass. Claro que sí. Y gratis. Qué mejor que esto. Qué mejor. Fíjense. Hola, amiguitos. Vengan a darme un besito. Yo antes de que te vayas quisiera algo, ma. Sí. Hola, rapidito. Claro, lo que gustes. Ay, muchas gracias. Cambio de sexo. Y yo que me desmaquilles y me lo vuelvas a hacer. Ay, no me muero. A ver, ponte la peluca. Aquí luego. ¿Te la pasó? A ver, pásamela. Ay, qué guapa. Qué frozen. El frío no me ha hecho nada bien. Miren nomás, qué guapura, ¿eh? No es por nada, bro. Miren nomás, qué cara. A ver. Qué cutis. ¿No había una rosa? Que diga una... ¿Una qué? No, no, no. ¿No era una güera? No. Esa es güera. Ah, bueno, espérate, es que es muy platinada. Ay, Dios. Es muy platinada. Ay, qué bonita. A ver el traje. Lo aguas con la pestaña, ¿eh? Sí. Ay, yo creo que me hago... Ay, yo bailé a unos citos. Ay, aparte trae la piernita abierta. Ay, hay que enseñar pierna. ¿Te depilaste? Ay, esa peluda. A ver. Para el frío. Libre soy. Libre soy. ¿Esa comita se la pusiste tú? Se la puse yo porque el fleco se me va para acá. El fleco es del lado. A ver, quítasela tantito. A ver, espérate. El frío no me hará. O sea, lo vas a llevar suelto, vas a llevar la trenza. Ay. Mira mi collar. No, no lo voy a llevar suelto, pues como... Cállame mi trenza. Ay, Dios mío. Tito, que feche vieja, me enredaste todo. Ay. Ahora sí, chavos. Qué bonito. El sasoy, el sasoy. Adri, ¿me pones el collar? Sí. Mira, yo en Pretty Woman, ya sabes de qué se hace en el pelo del lado. Así de... No te muevas tanto que no te puedo ver. ¿Tienes liguita? Ay, ya vi que sí. Pues sí tengo, pero esa está ya muy aguada, ¿no? ¿Quién es otra? Pues sí tengo, tengo, sí tengo ahí ya. El que está haciendo la trenza y que se va a disfrutar. Es la bruja. Es la bruja. Es la bruja de Blancanieves. Sí, claro. Y es esto también así. No, soy la bruja, soy la reina. Bueno, la reina bruja. Órale. Me salió el chicharrón. Mira, mira. No puedo seguir en arandel. Qué cara tan hermosa. La verdad es que sí. Es que no puedo. Y no lo ven aquí de frente, ¿está? De veras. Cutis de bebé. Ay, mira, yo van a un espejo. Ay, qué bonito. Es que no puedo continuar en arandel. Me voy ya para donde viene la sirena para bajarle, Erick. Ahí está la trenza. Déjame te la suelto un poco para que se vea una trenza moderna. Ahora me quitas. ¿Les gustó? ¿Les gustó, chavos? ¿Les gustó el maquillaje? Díganmelo. ¿Cuál te quitó este? Sí, pues los dos, yo creo. Porque los tendré que dejar aquí. Ay, qué bueno que les gustó. Lo vivimos juntos. El todo, el... Ay, me voy a quitar este que nunca me quito. Los dejo aquí. Gracias, Angélica. Gracias. A todos, ¿eh? Así es que cuando quieran disfrazarse para las fiestas de sus hijos. O quieran ser anabüelsa. ¿Quieren ser anabüelsa? O la reina. Pueden ser. Pueden ser. Amo. Es que ustedes pueden ser. Oigan. Bueno, me voy a poner el besti flower. Para ustedes, chavos. ¿Están listos? ¿Me ayudan a ponerme el corset? Obvio. A ver, ¿dónde está el corset? Uy, ya se me cayó el pantalón. Espérate, tápame, tápame. Ay, sí. Espérate, no, bájate. Que no se la voy a ver el paquete. No, ¿sabes qué? Me voy a poner para la boca. Porque se ve algo acá que no pueden ver. Algo que la... Oye, pero pregúntate tú también de reina para irse a un mejor show. Esto es Inel. La bruja de Blancanieves. La bruja de Blancanieves con Elsa. No, no. Otra cosa, señores. Ahí vamos, ¿eh? A ver, ¿me cierras esto? Sí quieren ver. El vestido está padrísimo. Padricisísimo. No sé, pero me recordó a Lorena Herrera. Ok. ¿En Lorena Herrera? ¿Le recordaste a Lorena Herrera? En sus tiempos mozos. Pero en sus buenos tiempos, ¿verdad, no? A ver, el corset. Sí, sí, sí. A ver, el corset. Aquí está. A ver. Has puesto una pechuga, papi. Ya sé, ahorita me pongo pechuga. A ver, agarro la cola. A ver. Es increíble. ¿Y qué te vas a poner aquí? ¿Dónde aquí? En los aretes. Nada. Por ahí. Mira, búscame unos... ¿Dónde? ¿Un qué? Unos calcetines, ¿no? Mira, en mi otra... Allá, en mi otro closet... ¿Esto la vas a poner? No. ¿No lleva corona? Sí, sí lleva... Ay, no lleva corona. Te juro que sí lleva corona. O sea, sí, pero cuando es... Cuando está en Arendelle. Ya cuando es... No ves. Te ves increíble. ¿Con corona o sin corona? Sin corona. Ah, más que corona. Esta. Con esta. ¿Esa no es la corona? ¿Ves? Sí, con corona, ¿ves? Esta no trae corona. No, 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 con corona. Que no trae. Bueno, pero se ve con... Ve, todos dicen con corona porque se ve bien padre la corona, ¿verdad? Es que el cierre está medio raro. ¿Puedes jalar aquí? Bueno, oye, Alejandro, y tú le subes. A ver, aquí. Uno, dos, tres. Sí, no, no, ya. Ahí está. Ahí está. Con corona se ve... Mira, ve. Se ve otra onda, ¿eh? Es sin corona, pero se ve bonita. Ay, cabrón. Pero es como las deten... ¿Cómo la detengo? O sea, es el problema. Está muy... Muy pesada. Este, mi... Traje unos... Traje unos calcetines y me voy a poner tenis, chavos. O sea... Es que... Sin corona. ¿Ya nos vamos a ir? Ay, no, son las... No, todavía no. Entonces no me voy a poner... Ya, póntelo, perra. Les gusta, les gusta. Ese es su clóset. No, parte de su clóset. Una pequeña parte de su clóset. Sí, este es un... Solamente. No, no, no. Kareli Ruiz. ¿Quién es Kareli Ruiz? Ay, no, ha de ser una guapa. Y si no es guapa, pues no la... No la buscamos. Una fiesta. Increíble. Hielo no tenemos. Sí, hielo no tenemos. Sí, en la fiesta voy a poner hielo y todo. Ah, sí, sí, sí. En la fiesta. Ay, hielo. Tenía yo aquí un... Un pasador. En el ese. En el donde... Ah, ya, ya lo vi. Ay. Ser de luz. Ay. Yo. No, lo que... Más. Está mantenada. Ay. Cero, le quedó una trenza de padre. No, estás... Está bien. Ay, a mí también me ayudan a subirme mi... Amo. Mi cierre. Voy a ir por mis tenis y así. Y ahora regreso y a ponerme unos calcetines. Ay, gracias. Les caí bien. Que me invites más seguido. No es cierto. ¿Verdad? No es cierto. Bueno, voten para que me invite más. Yo les puedo enseñar su cuarto en lo que no está. Les enseño. Ay, no, no, no está. Hazme aquí. Mira, esta es parte, ¿eh? No crean de su guardarropa. Es parte. Pero vean ahí arriba. Vean nomás. Es parte. Tiene otro guardarropa enorme. El otro lado. Ah, ¿qué? ¿Te ayudó? Sí, me subes el cierre. A ver, espera. Dame un segundito. Sí. Bueno, le voy a decir. Sí me invitan más seguido, pero no hacemos live. A ver. ¿Qué me están expuliendo? Frozen. Adrián, ¿a mí me puedes cambiar? Adriana Esteves Mua. Mua. Sí. El verde de abajo como que no me late. ¿Me puedes poner moradito? Mora. Por favor. Sí, claro que sí. Vendemos. Lindo, me perdí porque están disfrazados. Vamos a una fiesta de Disney. Ya regresó el api. O sea, ya regresó Elsa, más bien. Sí, eso sí. Sí. Miren, ella quería rosita en vez de verde. Está bien, ¿no? Ah, me gusta más. Es morado. Yo voy de la reina de Blancanieves y api va de Elsa de Frozen. Ajá. Ay. Les voy a recomendar esto, chavos. Estos tenis los acabo de comprar en Zara. Ok. Ay, están amazing. No, mamen. Lo cómodos. Lo cómodos. Son unas pantuflitas deli. Están muy cool. Yo ya quedé. Ah, ya. Sí, mejor es morado. Ay, aquí me... El verde hace que resaltaran los ojos. Sí, pero no me gustaba tanto. La madrastra de Blancanieves. Exactamente, amiga. Tú sí sabes, Marisa Smiley. Hi, Marisa Smiley. Yurem Guzmán, ¿no? Ah, Yunen Guzmán, ¿no? Yunuen. Ah, Yunuen. Yunuen. Te ves súper bien, Jesús. Gracias, Jan. ¿Eres un novio? No. ¡Hora que es un novio! Viñe. Viñe es el novio. Yo soy la amiga. Wendy. No. No. Wendy. El Apio, saludos desde... ¿Quién sabe desde dónde? Qué hermosos ojos madrastra. Gracias, bebé. Invitan a Juan. No, no lo queremos invitar. A Juan lo están arreglando también por su parte. Ahora que invitar a Juan. No lo arreglando. Saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Saludos, Sandra. Te ves hermoso, Api. Ay, gracias. Lucen hermosos. Gracias. Chulas. Apio, eres hermoso. Qué guapas. Apio, te puedes poner base. Ya no leí que... ¿Cómo se llama? Ay. Juana está en live también. Ay, pinche Juana. Ay, ahora sí. Oye, este... Fede, ¿eres tú? A ver. A ver, a ver. Ay, espérate. Pero otro mejor... Una con la tuya, ¿no? Espérate, se me se voltó en este. Espérate, ya. Con los dos, pero una, otra. Ahorita, ¿ahorita qué? Oye, me voy a asar. Yo también. La peluca. Yo manga larga. ¿Saben? Esto va a ser en el pleno calor, ¿sí saben, no? O sea... Miren qué guapa está aquí. De frozen. Hola, amiguitos. Un saludito. Un saludito. Ay. Ay, no. Es que están... Oigan, bueno, pues ya. Me arreglé, me vestí para ustedes. Tengo un poco la barba. Bueno. Es que tapamos la barba un poco. Me arreglé, me vestí, me maquillé para ustedes. Pero ahora sí ya los dejo. Espero que estén muy bien. Gracias por acompañarme el día de hoy a... Ready with me, with Elsa. Y este... Ay, mira, se ve el calcetín. No, yo creo que mi cintura me lo voy a poner en la cintura para que se me marque. Córtale el copete. Es que sí, ¿verdad? Sí, a ver. No, no, no. Pero es que si se lo corto... Ya sé. Y si lo meto... Ah, sí, sí. Porque si se lo cortamos, va a quedar mocha. Sí, va a quedar... Voy a tener flequitos así cortados. Ay, ve, no, no. Así, mira. No, mejor así. Imagínense a mí en el parade de Disney. Uy, sí, ¿eh? Besos. Peínate bien la peluca. Es que sí, pero bueno. Se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede. Intenta tú hacerme la trenza. No somos... Ay, la trenza quedó muy bien. Todo el mundo dice que es fatal. Que te dediques a otra cosa. A futear. Eso sí lo haces bien. Eso sí. Ay, perra. Ay, qué guapis. Mira, enséñales, enséñales. Ah, todavía no acabas. Déjame, pongo mi capa. Ya sé. Vamos a ver si... Yo tampoco sé hacer mucho trenzas. Ay. Pues es que... A ver, si no yo... A ver. Ahí está. Espérame, espérame. Creo que ya. Ah, perra. Mira, enséñales, enséñales. Ah, por esa perra de Blancanieves. Uy, ¿cómo ven? Así quedó mi disfraz. Con mi make-up, con la mejor Adri. Ya no se me ven mis chichotas. Así todavía un poca. Ay. Hubieras comprado espuma de spray para... Amamos. 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 Gracias, Mimi. Yurem, todo que ver. Sí, todo que verienta. Ay, no sé si las chichas las tengo muy abajo. No, se te ve muy bien. Como caídas. Las voy a subir un poco. Que se nota la operación. Jesús, te ves súper. Gracias. Te ves súper bien, Jesús. Gracias, Angie. Qué cool todo. Saludos. Esténse al pendiente de las historias... ¿Cuánto? De Juanpa. Digo de Juanpa. De Lapio y Mía. Síganme en Instagram. Ah, si quieren, digo. Jesús.jmz. Jesús.jmz. Mi corona. Adri, muchas gracias por estos make-ups espectaculares. Muy guapa que te dejé, me armas. Guapichima. Guapichima de París. A ver si me hago un poco para atrás. Así está. Así es mi disfraz. Ay. Reina. La reina soy yo. La reina. Siempre reina. Gracias, Mimi. Te voy a tomar una foto, bueno, después. ¿Por qué de villanos? Es que es de Disney. A ver. ¿Ya? ¿Sí está bien? A ver. Sí, yo creo que un poco más abajo todavía, ¿no? ¿Un poquito más abajo? Sí, esto todavía... Es que esto tiene... No, él sale todavía así. Tiene muy poquito pelo este. Pero bueno. Así. Ay. Pero creo que sí la tiene un poco así despeinona abajo. Bueno, era más rubia. Pero esta está muy blanca, pero... No, es blanca. ¿Sí? Literal, sí es blanca. Sí, yo hice mi investigación. No, pues... ¿Qué onda? ¿Qué es esto? Ay. Pues es que no. Que alguien venga a ayudarnos a hacer la tienda. Voy yo. A ver. A ver. A ver. Ah, por última. A ver, vamos a hacer. Yo me voy a quitar mi de loco. La rima no quita peca de loco. Ok. Vamos a agarrar este pedazo que sea muy similar a los otros dos pedazos. Vamos a agarrar un poquito más de acá. Y vamos a agarrar un poquito más de acá. Y por último, abuelo. Live age is restricted. Ok. Ahora sí me gusta más así con morado. Me encantó. Ok. Bueno, ahorita le damos el último toque de la blancura con ese pulver height finish. Un poquito más de acá. Sin inventar mi procete. Para los que leyeron la película, bueno, más bien el libro de la reina de la reina de Blancanieles, sabrán y entenderán por qué voy a llegar así. Yo, yo no maquillé. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo le? ¿Qué hubo le? ¿Qué pasó? ¿Qué trae? ¿Qué hubo le? ¿Qué pacho? ¿Pusieron? ¿Qué me maquillaje o qué? No. Oye. No. Nada más una pregunta. Ahí está. Y este lo aguadamos un poco porque era como medio aguadita. Ya mejor, ¿no? Sí. Ay, chavos, pues ahora sí. Vámonos bien. Los quiero. Les mando un beso. Ahora sí nos despedimos. Adri, gracias. Cuando quieran con muas. Adriana Esteves, muas. Adriana Esteves, muas. Jesús Jiménez. Sí, en redes. Síganos. Les mando un beso. Cuídense mucho. Y que hayan disfrutado esto. Oh, pendeja. Esto. Cris. Sí. Qué hayan disfrutado. Sí. Gracias por ver el video.